No sé, yo si me siento muy bien con las drogis Asentí, aún un poco nervioso de lo que supondría ¿Los demás aquí me resentirían? ¿Me odiarían? ¿Me aplaudirían? Exactamente no he tenido la oportunidad de poder leer a nadie más Hola Alex, antes de que te deje ir... ¿Sí? Su bolígrafo hace clic, él me mira ¿Tienes alguna pregunta para mí? Sus ojos se encuentran con los míos El silencio permanece entre nosotros por un momento ¿Tengo preguntas? Sí, ¿para él? No realmente, no algo que él pueda responder o algo con lo que él pueda ayudar Vamos Alex, tiene que haber algo que pueda responder Soy un terapeuta licenciado también, así que puedes hablar conmigo sobre cualquier cosa Mi ceja se frunce Pensaba que eras un físico atlético De nuevo, Dryden balancea su mano Llevo muchos sombreros Alex, eso probablemente es por lo que me contrataron Joder, eres todo un licenciado, eh Pero me gusta pensar que es a causa de mi personalidad ganadora Él da esa sonrisa orgullosa de nuevo No puedo evitarlo excepto soltar una risa Preguntas aún así Honestamente no puedo pensar en algo relevante Sé mi situación, sé cómo la medicina funciona Siento como que he tenido un entendimiento de la personalidad de este tipo Por la mayor parte al menos Bueno, si tú no tienes preguntas y tú te estás sintiendo bien Entonces podemos adelantarnos y colocarte en tus pies Supongo que él tomó mi silencio sin intención como una respuesta ¿Me estoy sintiendo bien? Supongo que estoy bastante ansioso de conocer a todos los demás Para continuar mi entrenamiento Quizás solo necesito... Eh... mentalizarme de nuevo como lo hice en el ascensor antes ¿Mentalizarte de que vas a tener que pelearte contra el mismo tipo una y otra vez? Mi estómago se retuerte A pesar de que no estoy seguro de si eso es de pensar sobre la pelea O de la visión de la aguja viniendo afuera de mi piel Yuh Raiden me asiste fuera de la cama Mis primeros pasos son un poco temblorosos Con todas las cosas consideradas Duramente he caminado por cuatro días Así que me siento de alguna manera a vago por un rato Es normal Quiero decir, has estado en la cama durante días Eh... El picor debajo de mi brazo se deshace Y soy empujado de regreso alrededor de mi cuello Roto mi hombro un poco estirándolo de lado a lado Definitivamente sigues cocido Aún así es bueno tener mi brazo de regreso Puedes sacar ambos de tus brazos por mi lentamente Hago caso Y Raiden desliza mi bata fuera de mi Callándome y tirándome En una... En frente del cuarto Después de un ánimo silencioso Y un levantamiento de puño de hacer El disparo a tal distancia Él se gira hacia mi cuerpo desnudo Hay un par de ropas parejas en el lavabo para ti Te daré una llamada cuando tenga tu acuerdo de terapia física arreglado Eh... ¿Qué más? Echas que a sus dedos unas cuantas veces con una mano Manteniendo el puente de su nariz en la otra Oh, cierto Situación de cuarto Dirígete a la cafetería Hay un tipo ahí Red Una pequeña hiena Realmente un tipo dulce Él debería estar buscando por ti Ah Asentí y me deslice dentro del baño hacia un lado Suficientemente seguro Bajo aquellas luces fluorescentes Había un set de ropas Un top familiar Y un par de pantalones baggy Poniendo estos Esta ropa se siente bien Se siente familiar Ha pasado por tanto Desde que fui capaz de Solo estar apropiadamente solo Nadie me observa Nada de cámaras Nada de peleas Las ropas presionan contra mi pelaje Como un abrazo relajado Largo Recibiéndome de vuelta a casa Sé que no puedo quedarme en este baño por demasiado Pero casi lo considero Dryden tendría algunas preguntas aún así Quiero hundirme en este sentimiento por tanto como pueda Algo me dice que eso no va a poder ser My friend Después de un rato Salgo de regreso Dryden sigue ahí Alejándose con su teléfono Sus orejas se retuercen cuando me muevo Y su cabeza pronto sigue ¿Todo bien ahí? Mi boca se curva en una incómoda sonrisa Sigo sin estar seguro de cómo responder a eso Sí Gracias Su sonrisa permanece Pero él se despide de mí No hay ninguna necesidad para agradecer Solo haciendo mi trabajo Buena suerte ahí fuera Oh, y hey Si necesitas hablar Mi oficina está justo cerca de la puerta Intercambiamos otro set de agradecimientos incómodos Antes de que me vaya Siguiendo las instrucciones de una enfermera Para llegar a la cafetería Oye, ¿y el acuerdo o de...? Bueno, supongo que ya me informará más tarde De... como sea De la UEA Saliendo de Elala Toma un poco de concentración Hay muchos cuartos con varios estados de ocupación Pero parece haber buenos espíritus alrededor A la vez que los escucho Gente hablando, riendo, bromeando los unos con los otros Puedo sentir la dureza en mi pecho Relajarse tan ligeramente Paso por más puertas cerradas Antes de dejar el ala completamente El piso acentuado blanco y rojo Cambian hacia una ligera crema A la vez que muevo para... Hacia el descanso del piso principal Los pasillos de la instalación Son sorprendentemente limpios No como que los vi tan sucios o arruinados o algo Pero parecen casi estériles Silencioso también Incluso la Bahía tenía un número de personas Pasando en su camino Y desde los cuartos y oficinas Estos salones son... están básicamente vacíos Aún así Solo veo un mapache paseando Y él tiene sus altavoz... Tiene sus... perdón Sus cascos puestos Una mochila bajo su brazo también Probablemente está en su camino de regreso al gimnasio Él se ve molesto Hay un vendaje alrededor de su bíceps Y lo que parece como sangre... ¡Oh! Partea desde su hocico No te preocupes, amigo Probablemente solo fue un día malo ¡Todos los tenemos! Puedo solo imaginar lo brutal que los coaches pueden ser ahí, aquí abajo He escuchado un poco sobre ellos Pero nada sobre alguien en particular El tipo en el salón coloca sus ojos atrapando los míos Su mirada casi me corta por la mitad Eh... paz Mis ojos se alejan Realmente tengo que trabajar en esto de mirar a la gente Antes de que me meta en problemas Él continúa pasándome por el pasillo Estoy seguro de que le veré de nuevo Esperanzadamente en términos más amigables Es una gran instalación Pero solo hay tantos de nosotros aquí abajo ¿Por qué bajo el subsuelo aún así? Se puede preguntar Porque aún necesito bastante contexto de qué va todo esto Por lo que entiendo Es una hueá televisiva De boxeo, lucha libre Típica I get that Supongo eso al menos Pero... ¿Todo esto? Al menos creo que es una gran instalación Exactamente no he tenido tiempo para explorar Ahora podría ser un buen momento aún así Y probablemente no me hará ningún daño Si voy de camino a la cafetería ¿Verdad? A la vez que estaba dejando la veía Había pasado un número de oficinas Asumía que había cosas de... Administración genera... ¿Por qué me tocan así? Puedo suponer que es agradecimiento Nomás O no sé No escucharon nada Ok, let's go on Realmente... No realmente nada jugoso ahí El mapache de antes se movió fuera de uno de estos cuartos Hacia una mayor inspección Las paredes de esta sección del pasillo Son de hecho ventanas gigantes Decido mirar en una de ellas Hay dos tipos practicando algo de pelea de su misión Con un tercer tipo inclinándose contra una pared Él se ve exhausto Nuestros ojos se encuentran por un segundo Él mira hacia sus amigos murmurando algo Y los otros dos ríen por un segundo Él mira de regreso hacia mí y sonríe Asintiendo su cabeza como si estuviera saludándome ¿Por qué siento? Siento de alguna manera Y no me gusta asumir Pero es que lo siento en sus miradas Siento honestamente Y me están juzgando, señores Por alguna razón Siento como que debería haber mirado lejos Creo que siento como que estaba Intruyéndome en algo Observo a la gente peleando todo el tiempo Esto no es nada nuevo para mí Al menos en mi viejo gimnasio Con mis viejos compañeros de equipo Sonrío y asiento hacia ellos Antes de caminar en adelante de nuevo Creo que veo la boca de... Veo al hombre vocalizar algo Apuntando hacia mí desde la esquina de mi ojo Vale, dime lo que quieras Definitivamente debería haber seguido caminando antes No conozco a nadie aquí aún Se siente rudo Llevar a cabo algo con alguno de estos tipos Sin al menos presentarme A pesar de que podría no haber sido la razón Por la que él estaba apuntando hacia mí Sigo sin saber Cuán gran nombre he hecho por mí mismo aquí abajo ¿Pueden ver las peleas? ¿Todos vieron lo que sucedió con Bruce? No es como que la gente se mofaría de mí por algo como eso Probablemente Siento que tendría mucha pena de tu persona La verdad en realidad Y no es como que realmente me importaría si lo hicieran Eso es solo más molesto que nada más Solo preferiría entrar con tan poca reputación como sea posible Paso por una docena más de cuartos en mi camino a través del pasillo Rudamente la mitad de ellos parecen tener una muestra similar que el primero Solo una manta gruesa sólida estirándose enfrente del piso Agradecidamente aún así el resto de estas estaban vacías La otra mitad de los cuartos tenían un número de cosas más pequeñas Con uno o dos espacios grandes a un lado Marcado con un gran círculo en el piso Bolsas pesadas alineadas en las paredes traseras de estas Claramente hechas para realizar una práctica Siento como que voy a estar pasando bastante tiempo en estos cuartos No es como que tendré mucha elección al menos Oh, el primer largo set de este hecho del pasillo Parece tomar la mitad del piso principal Con un pequeño segmento a cada lado del salón seleccionado por un par de escaleras a mitad del camino Probablemente averiguaré dónde van más tarde Ahora mismo necesito ir a la cafetería Incluso a pesar de que realmente no estoy tan hambriento La comida de hospital era bastante buena A pesar de lo que la gente suele decir, ¿ah? Pero no puedo exactamente ir a mi cuarto sin saber dónde está Quiero decir, podría Pero probablemente hay una llave o una contraseña o algo Y necesito encontrar a red para obtener esa información Podría forzarla por la fuerza bruta Pero eso tomaría más tiempo Paciencia O fuerza suficiente que no estoy dispuesto a gastar ahora mismo Afortunadamente la cafetería parece estar justo aquí Juzgando por la cantidad de sonido viniendo de ello Lo escucharía de unos cuantas puertas Pero supongo que debo de haber estado demasiado perdido en el pensamiento Giro la esquina y entro al cuarto hacia el ruido Hello, hello, hello La puerta abierta guía hacia una cámara enorme Con mesas y asientos esparcidos por todas partes Estos asientos por supuesto están llenos con hombres De varias formas, tamaños y especies La vibra parece similar a lo que escuché en aquel entonces Solo mucho más ruidoso Gente charlando, riendo, esparciendo comida Si la televisión y las películas fueron algo de indicación Esto probablemente es lo que las cafeterías de universidad se habrían visto Es bastante puñeteramente ruidoso No estoy seguro de que pueda acostumbrarme a esto A pesar de que supongo que tendré que hacerlo ¡Qué remedio, no amigo! Empiezo caminando a través de los aisleres de mesas En... Junto a las paredes traseras hay un número de estaciones de comida diferentes Parece como que ellas... Oh... Ah... ¿Hola? Oh mierda, mi culpa pequeño tío Este lobo bastante grande había balanceado su brazo Gesticulando ampliamente en la historia que él había estado engrosado No me había dado cuenta hasta que su mano cacheteó contra mi hombro derecho Totalmente no te vi ahí, ¿estás bien? Pica un poco, pero nada serio Estoy bien, gracias Sus amigos dejan soltar una silenciosa risa Tío, tú tienes que ver dónde vas, podrías haber roto tu brazo Todos ríen hacia eso, un poco más ruidosos esta vez Realmente no puedo estar molesto por lidiar con esto Si están bromeando a mi coste o no, no estoy aquí para hablar con ellos Me doy la vuelta para alejarme Tú te ves un poco perdido, pequeño tipo ¿Necesitas algo de ayuda? Dios, maldita sea Alejarse, rechazar I don't know what to do ¿Rechazar sencillamente? ¿Ser educado? Podría solo alejarme sin responder Pero eso probablemente solo causaría más problemas Sé cómo estos tipos van No, estoy bien, gracias Antes de que puedan decir algo más Me alejo, dirigiéndome más profundo en la cafetería No escucho nada de ellos Así que estoy asumiendo de que entendieron el mensaje Pequeño Ah, él sonaba tan condescendiente Sé que soy pequeño No necesito que alguien apunte eso Amigo Entiendo muy bien el dolor ¿No ves cómo hace un segundo Un gigantón estaba Así, dándome palmaditas Como si fuera la cosa más pequeña del mundo Las cosas son así en esta vida Es tan ruidoso aquí Necesito encontrar a Red para que pueda salir de aquí Este ruido me está volviendo loco Dryden dijo que él era una hiena Él probablemente es el pequeño al final de la cafetería Saludándome Oh Paso a través de los aisleles Y paso a los tipos caminando alrededor con sus bandejas Antes de finalmente llegar hacia Red Yo Oh, es lindo En realidad se diga, es lindo La hiena está sentada al final de la mesa Separado por algunos otros hombres a unos cuantos asientos Red balancea una mano con un corto saludo Su cola se mueve a cada lado debajo de él Saludo de regreso Ey, eres Red, ¿verdad? Extiendo mi pata y él choca la suya propia en ello Thunder, encantado de conocerte Es bueno conocerte también, tío Y sí, técnicamente es Red Line Pero Red está bien también Así que supongo que es un... Luchador también o algo Retiro mi pata después de un apropiado apretón Él sigue mirándome y su cola sigue balanceándose Siempre hay ese momento incómodo Después de conocer a alguien Cuando ninguno de vosotros realmente tenéis Una agenda a la que atender Cuando las circunstancias solo de alguna manera Os fuerzan a los dos a interactuar Pero tú realmente no sabes lo que decir o cómo proceder Mmm... Puedes preguntarle cosas sencillas como ¿Qué signo eres? Supongo que he caído hacia eso de nuevo Él sigue mirándome Vamos, tío, toma asiento Quiero escuchar todo sobre ello Dudo por un segundo antes de dejarme caer Enfrente de la mesa de él ¿Ello? ¡Sí, tío, la pelea! Él se está emocionando bastante hacia este punto Es... Miro hacia los hombres sentándose a unos cuantos asientos No parecen darse cuenta o preocuparse Así que me doy la vuelta hacia Red Quiero decir... Tuviste lo que sucedió, ¿verdad? De seguro, quiero decir Creo que todos lo hicimos La gente realmente no le gusta perderse las peleas de Bruce Redline toma otro bocado de su sándwich Manteniendo la mitad sin terminar en sus manos a la vez que él habla La gente dice que él se molesta cuando la gente no aparece para verlo Así que supongo que todos solo de alguna manera salieron para ver lo que pasa Él traga saliva Pero Cristo, tío Perdimos nuestras puñeteras cabezas cuando te mostraron a ti, tío Estábamos esperando un baño de sangre, tío Creo que la gente estaba apostando dinero de si incluso sobrevivirías Ah, te echo mis ojos Qué amable de parte de la gente Lo siento por decepcionar La hiena deja soltar una risa Ey, no te deprimas sobre mí Hice unos geniales 50 dólares de tip Are you kidding me? Él se ríe de nuevo Un poco más silencioso esta vez Puedo sentirme mirándole Bueno, entonces me alegro de que saqué algo por tu bien Lo aprecio, tío Quizás si sucede de nuevo te compraré algo bueno después de que puedas caminar de nuevo Él se ríe hacia su propia broma Alguien comió payaso el día de hoy, eh Creo que él está entendiendo la pista de que no pensaba que era tan gracioso como él cree Y sus orejas flaquean ligeramente ¿Qué ocurre? Si tú estás molesto sobre perder, no lo estés, tío Tío, o sea... El tío eso sea realmente grande, tío ¿Veces tío constantemente? Redline empuja unas cuantas papas en su boca Además, tú no tendrás otra pelea como esa de nuevo, ¿verdad? Así que tus probabilidades son como realmente a tu favor o algo Probablemente, quiero decir No soy un mago de las matemáticas No puedo evitarlo excepto fruncir el ceño Creo que tú quieres decir matemático Redline piensa por un momento y agita su cabeza Eh, no, eso no suena bien Creo que tú tomaste demasiados golpes hacia la cabeza Él guiña un ojo, no puedo leer a este tipo Se hace el payachito y aún por encima no es el más inteligente Aunque quieren que les diga Pero no puedo evitarlo excepto sentir una sonrisa elevarse en la esquina de mi boca Sabes que no tomé ninguno, tuviste la pelea Él traga el puñado de ensalada que él tomaba Eso es cierto, quizá la medicina te está haciendo un poco groggy entonces Agitó los hombros Eso probablemente es lo que es, sí Espero que sigas siendo bueno con tus promesas aún así Tengo otra pelea alineada con él Redline tose, atlantándose incómodamente con su ensalada Él toma un poco de agua, traga e inhala ¿Qué? Redline casi se levanta de la mesa ahora Mirando hacia mí mientras doblo mi mano sobre el lado de mi cuerpo Puedo decir que los hombres en la mesa están mirando hacia Redline a la vez que él grita ¿Tú tienes otra? ¿Estás loco? Por favor, quédate en silencio ¿Por qué? Gente, estamos en público ¡Diaaa! Danzo dagas hacia él a la vez que él continúa gritando ¿Por qué la gente está empezando a mirar? No, quiero decir Es de pausa mirando alrededor del número de personas que han girado a nuestra dirección Yo... Él se sienta inclinándose cerca Quiero decir ¿Por qué otra pelea? Suelto un silencioso suspiro Mis dedos acarician contra el puente de mi nariz Dejo pasar un momento Solo suficiente hasta que sienta como que han parado de mirar Detalles de contrato Preferiría hablar sobre ello cuando haya menos gente alrededor Oh, ok Redline va de regreso a su comida Encargándose de su copa de papas y pescando alrededor dentro Él saca unas cuantas y las coloca en su boca Él gira la copa para mirarme ¿Estás hambriento? Las papas que quedan retumban dentro de la copa Parece bastante extraño excepto por aquella que está quemada Miro hacia ellas por unos cuantos segundos antes de dibujar mi visión de regreso hacia Red No, estoy bien Es siempre tan seco el prota También tengo que decir Llevamos ya Este va a ser el segundo episodio Idea Puedo sentir una pausa incómoda viniendo Así que añado un poco más Comí bastante bien en el valle de hecho Oh, sí Nunca he estado en lo suficiente para necesitar comer ahí Él recoge una papa o dos por unos cuantos segundos antes de que sus ojos cambien a cada lado Quiero decir, eso no fue... Eso solo como que estaba presumiendo algo Lo siento Lo que quise decir era... Nuestros ojos se encuentran por solo un momento antes de que los suyos se alejen de nuevo Él pone su copa ahora vacía en su bandeja y traga la comida que queda en su boca Así que, al menos te curaste completamente Quiero decir, tú estás aquí ahora, obviamente Pero, o sea, la medicina fue buena ¿Te estás sintiendo bien? Mi hombro derecho sigue un poco escocido Giro los músculos y trato de no hacer una mueca Por la mayor parte, sí Tengo algo de terapia física mañana por este pedazo de trabajo Ah, entonces sí lo acabo diciendo después de todo Pero todo en todo podría haber sido peor El doctor fue bastante amable también ¿A quién tendrías? A Dryden, creo que era su nombre Sus orejas se elevan ¡Oh, le conozco! No hemos hablado aún así ¿Él es tan aterrador como su nombre suena? No, él de hecho fue realmente amable Como un padre raro O un pediatra Eso se las arregló para obtener una risa de la hiena Tú te ves bastante joven A pesar de que supongo que la mayoría de nosotros De peso ligero lo hacen, ¿verdad? Asiento con mi cabeza mirando alrededor de la cafetería Supongo que puedo ver eso, ¿sí? Así que, ¿cuál es el asunto con la comida aquí? Yo solo... Redline ya estaba levantándose en el momento en el que empecé mi segunda pregunta ¡Oh, tío! Parece totalmente confuso, lo sé De hecho, realmente genial ¡Sígueme! Bueno, él ya empezó alejándose Probablemente estaría empezando a hablar incluso si no estuviera justo detrás de él Me pregunto si él lo hará No, eso es cruel Me levanto y sigo a Redline Así que, como parte de tu contrato o lo que sea Tú tienes acceso a la mayoría de la cafetería en cualquier momento que quieras Él ni siquiera mira de regreso para comprobar si estoy siguiendo antes de que le empiece hablando Maldita sea, podría haberme alejado con ello ¿Tú estás de humor para algo específico? Casi digo que la comida de hospital me había hecho bien Pero ver aquellas papas retumbar alrededor despertó algo en mí Es que las papas ¡Aprécienlo, cositas guapas! ¡Las papas son buenas en todas sus formas! ¡En todas sus...! ¡Muah! Deliciosidad Amante de las papas justo aquí ¿Quién me añade un corazoncito? ¿Quién? La cosita guapa que sea, estoy eternamente agradecida por ti I love you Esa hambre latente que nunca realmente parecía alejarse Gruñe Desea No me importaría un smoothie o algo Hacia eso la hiena da vueltas a sus pasos apuntando a una sección en la pared de la cafetería Estación de smoothie en adelante Él ya está caminando Sigo al lado de él Él se mueve bastante rápido Pero no es duro mantenerse con él Así que para iniciar Así que al inicio Las horas regulares de comida Probablemente tendrás que esperar en la cola para las cosas Pero tú estás de suerte El almuerzo empezó hace un rato Así que probablemente estarás bien ¿Horas regulares de comida? ¡Ya! Creo que es algo como de 5 a 9 de la mañana para desayunar Bueno, pre-ejercicio Y entonces 11 a 3 para almorzar Y creo que 5 a 9 para la cena Tú te acostumbrarás a las horas Son bastante flexibles Desde que la gente Siempre está entrando y saliendo del gimnasio Ok Él rasca sus orejas Los menús son bastante grandes A veces hacen comidas especiales también Turquí Lo que sería pavo y cosas en... Cama En el otoño Jamón en el invierno Ya sabes Cosas... Cosas de temporada Ah Bueno, eso es interesante Redline se detiene Y me atrapo yo mismo de chocar con alguien caminando delante de nosotros Parece que estamos aquí La estación de Smoothie que él había mencionado antes Parece ser más una tradicional Un tradicional lugar de café Un... Una buena... Un buen terminado de madera Rodea esta sección de la cafetería Y de hecho tiene una puerta que guía fuera del pasillo Parece como que puedo acceder a este lugar Cuando el resto de la cafetería está cerrado De alguna manera una partida extraña del resto de la cafetería Y su clientela aparentemente masculina Pero no estoy a punto de quejarme Ya... Guay ¿Por qué lo harías? Redline me da un codazo a mi izquierda Envolviendo un brazo alrededor de mí Me tenso cuando él presiona su brazo en mi hombro desde el otro lado ¿Ves? Comprueba el menú, tío Tienen de todo Smoothies, café, batidos de proteínas, bebidas energéticas... Tú lo nombras Tampoco que es bueno para dado lo que tienen que hacer constantemente Realmente es un menú impresionante Tomo un momento para escanear las opciones Mientras Redline habla sobre algunos de sus favoritos Unos buenos 30 segundos pasan antes de que alguien toque mi hombro ¿Vas a ordenar? Oh, mi cabeza se inclina alrededor para ver un número de hombres detrás de mí Parece que he empezado una cola Mierda Tambalé hacia adelante Hacia la educada nutria varista Que probablemente ha estado permaneciendo ahí incómodamente por todo el tiempo Lo siento, ¿puedo conseguir una smoothie de mango y banana? Ella lo confirma y escribe algo en la copa Mientras los otros varistas se ponen a trabajar Doy un paso afuera del camino Mientras el resto de clientes se ponen en la cola No puedo evitarlo excepto sentirme avergonzado por hacer a la gente esperar No conozco a nadie más aquí Y ya me las he arreglado para molestar a un montón de extraños Empezamos bien el primer día de escuela Juro por Dios que el tipo detrás de mí estaba gruñendo ¿Tú estás bien? Ah, su voz me hace que casi salte Ay, que si te contara Que si te contara Sí, sí, sí No, creo que mantuve la línea ahí Una pata choca contra mi hombro derecho ¡Au! Redline parece disfrutar poniéndose realmente cerca Ah, no te molestaría por ello Tú eres nuevo aquí Siento como que eso es un menos excusa de lo que crees que es Y además, no es como que alguien tenga algo de prisa Es la hora del almuerzo, tío Ten tu smoothie y relájate Como si fuera una pista, otro barista llama mi nombre Aguantando una pequeña copa Llena con una connotación de ligero naranja Oye, no he probado así tantos smoothies Al menos yo Realmente Como A ver, sé que están buenos generalmente Pero yo alguno que he probado Es como lo típico de fresa Porque me encanta la fresa Adoro la fresa ¿Para qué les voy a mentir, chicos? Pero de Banana y además O sea, plátano O sea, suena rico Relajo mi camino hacia donde permanecen Me alejo Dando un rápido agradecimiento Redline y yo empezamos dirigiéndonos En nuestro camino de regreso a la mesa Él ha estado charlando desde que conseguí mi smoothie Él habla bastante ruidoso y rápido O sea, es de los que hablan por los codos Pero supongo que es mejor que Él esté ahogado por el sonido de la cafetería Dios, este smoothie realmente golpea el punto Viendo aquellas papas Me tuvo pensando sobre comida salada Por unos cuantos minutos Supongo que eso fue suficiente Para tenerme sediento por algo fructífero La dulzura del plátano Era sobreempoderada Por solo el sabor del fresco mango Bueno y frío y cremoso también ¡Ay, suena rico! ¿Por qué no pensé en pedir por esto en el medbay? Supongo que no sabía que servían estas cosas Usualmente solo iban con cualquier cosa Que Dryden recomendaba Él siguió diciéndome de probar el salmón Y tuve que seguir diciéndole que soy vegetariano ¡Ah! Datos que nos quedamos del prota ¿Pensarías que mi doctor recordaría eso tanto al menos? Y así, él tuvo mi bandeja, ¿verdad? Y tuve que interponerme y decir que era mía, no suya Y entonces él solo estuvo como sea Eh... Irte corriendo Ya probablemente debería haber estado escuchando Supongo que él estaba avergonzado o algo Pero la peor parte es que mientras él estaba huyendo Grité ¡Lo siento! Hacia él Redline suelta una risa Que es medianamente entre nerviosa y avergonzada Tú te disculpaste hacia el tipo Hacia el tipo intentando robar mi comida ¡No sé qué demonios pasa conmigo! ¡Ja, ja, ja, ja! Sus patas presionan en su cuerpo Mueveciendo un gruñido exasperado Quiero decir Ey, si la comida era lo suficientemente buena Entonces... ¡Oh, tío! Era puñeteramente increíble O sea, tan buena que tuve que... Que me puse en paz yo mismo con ella Afortunadamente Él solo lo tienen en el menú O sea, una vez al mes De otra manera... ¿What? O sea, ¿qué es lo que dijo? De otra manera estaría girando yo misma afuera de... Todo sucede tan rápido ¿Qué acaba de pasar? Estoy mirando hacia Redline a la vez que él habla Y choco contra algo Alguien quizá lo suficientemente duro Para accidentalmente Hacer chocar mi copa de smoothie ¡Mi smoothie! La atrapadera se cae Derramando esa mezcla de plátano y mango De la camiseta de la pared de ladrillo de hombre Con la que me choqué Ay, no puede ser ¿Me voy a meter en problemas? Él me empuja hacia atrás más rápido De lo que puedo procesar Y a la vez que me pongo estable sobre mis pies Resbalo un poco hacia el smoothie Que cayó al piso Mi espalda choca contra el piso Con Redline tratando Y fracasando En mantenerme Hacia arriba Por mi brazo derecho ¡Auch! ¡Joder! Después de agitarme De mi estupor Miro para ver a mis agresores Cuatro hombres permanecen Delante de nosotros Uno de ellos Con un rastro húmedo Naranja En su camiseta Y el siguiente cerca de él Aquel en el medio No podemos tener Tan mala suerte Es que no 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 Es que o sea No podemos tener Tan mala suerte ¿Verdad? Bruce Nuestros ojos se encuentran Si es solo por un segundo Casi como alguna clase De confirmación Hacia nuestras identidades ¡Ey! ¿Qué coño? ¿Tienes un problema Cabeza de mierda? El canino Con los ladridos Hanchados de Con los Con los Con aquellos ladridos La regreso a Redline El pecho de Bruce Se hincha Hacia un corto suspiro Y juro que veo Sus ojos girar Por un solo segundo Antes de que se cierren Y con eso Sus brazos se estiran Bruce se dobla Con las garras Hundiéndose en mi camiseta A la vez que soy inclinado Hacia arriba en el aire ¡Oh God! De una mirada más de cerca A los ojos de Bruce Hacia esta altura Él se ve molesto Para ser franco Quiero decir Él normalmente se ve molesto Pero esto era un tipo De molestia diferente Cuando Solía observar sus peleas E incluso en nuestro Momento anterior Él tenía este aire Sobre él Un gran Cruel Hijo de puta Alguien que tomaba Disfrute de romper huesos Y terminar carreras Como un Demole... Un demoledor experto Emocionadamente alineando La dinamita Para volar el edificio Hasta el infierno De eso ¿Sabes? Pero aquí A milímetros de su rostro Con Redline Ladrando hacia su agresor Con toda la cafetería Sintiéndose como que Está congelada En el tiempo Él se siente Como una persona Diferente Él no está Disfrutando esto Él me quiere muerto Puedo sentirlo Estoy asombrado Dejada a una perra Como tú Salir del Medbay Una sonrisa Se estira Enfrente de su rostro Sus ojos No cambian ¿Y ahora tú Estás intentando Empezar la mierda De nuevo? ¿No patee Tu trasero Ya? Tú le golpeaste Demasiado duro Bruce Creo que Él debe de Haberse olvidado Su amigo Al otro lado Grita Forzando una risa De Bruce Y el hombre Detrás de él Sigo sin saber ¿Quién coño Crees que eres Crío? Soy dejado caer En el piso Bueno Más forzado Hacia abajo En ello Bruce había estado Manteniéndome A unos buenos pies En el aire Afortunadamente Me las arreglo Para aterrizar Sobre mis pies Y he vado Resbalarme Con el smoothie De mango Lentamente Derritiéndose En la tila El empujón Forzoso De Bruce De alguna manera Rompe Al compañero físico En el estado físico En el que habíamos estado Todos alrededor De nosotros Tuvieron que detenerse Y ver lo que había Acabado de hacer Ese ruido Pero tú Permanecerás Putamente Fuera de mi camino Si sabes Lo que es bueno Para ti Las enormes manos De Bruce Presionan contra mí Sobre esa palabra Dejo soltar un gruñido Forzado hacia atrás Pero El agarre fuerte De red line Sobre mi muñeca Ayuda a estabilizarme Él ha estado Manteniéndose en esto Todo el tiempo Ni siquiera Me había dado cuenta ¿Te entiendes eso? Pensaba que eras Más nice Honestamente En la anterior Wea El gruñido Aceco A través del comedor Todos En nuestro lado De la cafetería Nos están mirando En silencio Observando como Estatuas Preparadas Para presenciar Un crimen Incluso El staff En las estaciones De comida Están congelados Un tenedor Cae en alguna parte Seguido por Un dueño Presumido Susurrando Mierda La bestia Permanece De regreso Hacia sus pies A su completa Altura Sobrepasando La mayoría De personas En su Vicinidad Es un escenario Bastante incómodo Los ojos De Bruce Cambian Hacia el lado Opuesto Buscando Por algo Que no puedo Ver Silenciosamente El se mueve El definitivamente Es más rápido De lo que creo Que alguien Le daría crédito Especialmente Hacia el tamaño Que el tiene Su cuerpo Se mueve Directamente Hacia adelante Pasándome Y forzadamente Comprobándome Con su hombro A la vez Que lo hace Terén El resto De su Compañero Sigue El canino Asegurándose De dar un paso Cuidadoso Sobre El piso ¿Crees que Esto lo Lo ¿Crees que Esto se lavará? Él habla En un tono Enmudecido Hacia el hombre Cerca de él Sus voces Desaparecen En la distancia A la vez Que salen No puedo Concentrarme En ellos Ahora mismo No soy capaz De poner Un pensamiento Coherente En lo que Acaba de suceder Tenía un Mi smoothie Y estaba Hablando Hacia redline Y Y cayó Y Sus ojos Eso era Diferente De antes Él estaba Enfadado Él estaba Realmente Puñeteramente Enfadado Supongo Quiero decir Ahora está Atascado A pelear Con él Hasta que Le gane Permanece Fuera De su camino ¿Cómo demonios Se supone Que haga eso? Todos estamos Puñeteramente Atrapados Aquí abajo Probablemente Me encontraré Con él Más tarde Hoy En mi camino Alrededor De la instalación ¿Se supone Que permanezca En mi cuarto? ¿Y por qué Es tan puñeteramente Ruidoso Aquí? Sander Un aliento Fresco De aire Estable Fluye A través De mis Fosas Nasales A la vez Que la voz De redline Capta Mi atención Él realmente Está cerca Hacia mis orejas Pestañeo Unas cuantas veces Un poco De humedad De los bordes De mi ojo Se desprende Hacia mi Párpado Superior Mi mano Rápidamente Se levanta Para limpiar Lo seco Tío Estoy bien La rotura En mi voz Me prueba A estar equivocado Aclaro mi garganta Y lo intento De nuevo Está bien Lo siento ¿Qué demonios Fue eso? Primero Él arruina Tu smoothie Y ahora Él cree Que él solo Puede empujarte ¿Cuál es Su puto Problema? Redline Es más ruidoso De lo normal Creo Que es solo Como él es No lo sé Aún Él continúa Caminándonos De regreso Hacia nuestra mesa Sigo sin pensar A pesar de que Preferiría estar En cualquier otra parte Nah tío Eso es algo De mierda O sea Tenemos un pequeño Un pequeño Espat aquí Y allá Todo el tiempo Pero donde él va Está empujando Alrededor de esa forma Puedo sentir El resto De los ojos De la cafetería Concentrados En nosotros Mi cabeza Sigue pitando No creo Que pueda afrontar A Redline Siendo algo Más ruidoso De lo que Él es Ya Necesito salir De aquí Escucha tío ¿Podemos Irnos? Él me mira Raro ¿Irnos? ¡Oh! El cuarto Cierto Dios Aquí Vayamos Sígueme Él agarra Mi muñeca De nuevo Y camina Mucho más rápido Ahora Apuntando A un par De puertas Guiando Fuera del pasillo Trato de mantener Mi cabeza Agacha A la vez Que pasamos Un número De hombres En nuestro Camino Afuera ¿Por qué ha sido Tan mal día? Demonios Redline Marcha Directo A través De las puertas Abiertas Como un hombre Con una misión Es un poco Más ruidoso Aquí afuera De lo que era Antes Pero no Completamente Más personas Están caminando Alrededor Parece que La hora del almuerzo Está cerca De su final Sigue habiendo Unas cuantas Personas Ahí fuera Aún así Creo que Ve unas cuantas Cabezas Girándose A la vez Que Redline Nos guía Hacia el salón Principal Él no Desperdicia Tiempo Tomando El camino Directo Hacia donde Necesitamos Ir Bajo El pasillo Hacia unas Escaleras Al segundo Piso Es solo Tan amplio Como el primer Piso Pero Completamente Vacío Redline Y yo Caminamos Hacia el Pasillo Vacío Mucho Menos Que el Piso Principal Aún así Las paredes Están Completamente Cubiertas Con puertas De madera Normal De Desafiando A cada Cuarto El agarre De Redline Es realmente Fuerte Puedo Mantenerme Con él Bien Pero Él tiene Un agarre Mortal Sobre Mi Muñeca Redline Sus orejas Se retuerten Y él Se detiene Casi Inmediatamente Girándose Para mirarme ¿Qué pasa? Miro Hacia mi Muñeca Como que Puedes Soltar No worries Está bien Tú me estás Haciendo Daño ¿Ah? ¡Oh! Lo siento La hiena Inmediatamente Empuja su mano Lejos Liberándome Duda Sobre mi Muñeca Dura Duda Dura Sobre mi Muñeca Por un Segundo Como que Él está Inseguro De si Él Debería Acariciarlo O algo Tomo la mía De regreso También acariciando Mi muñeca Gentilmente Mi hombro Sigue doliendo De cuando Él estaba Empujando De ella En la cafetería Aún así El hecho De que Él esté Manteniéndose Tan prieto Fue un Buen Gesto Incluso Si Probablemente No Ayudó A mi Hombro Siento Como que Debería Decir Algo Pero De alguna Manera Estoy Disfrutando El silencio Por ahora Finalmente Se siente Como que Puedo Finalmente Respirar Habíamos Seguido Caminando Una vez Que Redline Empuja Su mano Lejos Pero Aún Pasó Un poco Más Lento Cualquier Cosa Que Nos Haga Estar Más Cerca Hacia Delante De una Puerta Al final Del pasillo Cuarto 202 Bueno Un buen Número Honestamente Hay una Escalera Separada Justo Hacia La Izquierda Del Cuarto Detrás Hay una Puerta De incendios De hecho Parece Conveniente No Tendré Que Contenerme Con Otra Gente Intentando Usar Los Pasillos O Escaleras Al Mismo Tiempo Parece Bastante Útil Hablando De Utilidad Redline Empuja Su pulgar Contra Una Pequeña Ranura En La Empuñadura De Mi Cuarto Después De Un Segundo Una Luz Del Manillar Se Pone Verde Junto Con Un Pitido Corto El Cerrojo Metálico En La Puerta Hace Click Y Redline Empuja La Puerta Hacia Mi Cuarto Abierta Ahí Estamos Pasa Ah Parece Suficientemente Cómodo Thanks Redline Guía El Camino Hacia El Espacio Es Pequeño No Terriblemente Pequeño Agradecidamente Pero Aún Así Permanecemos En Un Cuarto Rectangular Cómodo Una Cama Se Coloca En La Parte Trasera De La Pared Guiando Hacia Lo Que Parece Ser Una Ventana Sentado En Frente De La Cama Hay Un Escritorio Vacío Con Lado Que Está Claramente Lleno De Vida Puedo Ver Mi Teléfono Enchufado Y Boca Abajo En La Mesilla De Noche Que Pasa Con La Ventana Estamos Bajo El Subsuelo Redline Deja Soltar Una Corta Risa Oh Si Son Como Luce Pantallas De Luz O Algo Desde Que No Vemos El Sol Aquí Abajo Necesitan Algo Para Ayudar A Mantener Nuestro Ritmo Circudiano Suavemente Ayuda A Mantener Nuestros Ciclos De Sueño Funcionando Ah Realmente Me Pregunto Que Onda Con Todo Lo De Estar En El Subsuelo Y Ese Tipo De Cosas Aún Así Hay Una Pequeña Pausa Incómoda A La Vez Que Me Muevo Más Hacia El Cuarto Estos Cuartos Eran Mucho Más Grandes En La Publicidad La Hiena Tenemos Que Trabajar Nuestro Camino Hacia Arriba Si Queremos Cuartos Como Esos Ah Osea Que No Sweet Para Mí Puedo Sentir Mi Expresión Contorsionándose Ligeramente Nosotros Redline Gestura Alrededor Si Supongo Somos Compañeros De Cuarto Después De Todo Ah Tengo Que Pausarme Para Procesar Todo Tiene Sentido Supongo Viendo Las Dos Camas Y Viendo Como Redline Tenía El Acceso A Huellas Para Lo Que Pensaba Que Era Mi Cuarto Un Suspiro Escapa De Mi Boca A la Vez Que Me Dejo Caer En La Cama Hay un Poco Para Dar En ello A Pesar De Que Parte De Eso Podría Ser Más Cómodo En Que Compartir Un Cuarto Con Alguien Realmente No Mencionaron Eso Cuando Me Registré Unas Cuantas Voces Hacen Eco Por El Pasillo Deben De Ser Ruidosos Dado Lo Lejos Que Sonaron Redline Saca Su Cabeza Por La Puerta Mirando Hacia Ellos Antes De Regresar Adentro Cerrando La Me Estás Contando No Es Como Lo Esperaba Al Menos Nosotros Dos Estamos En Silencio Por Un Minuto Que Es Lo Que Esperabas Dinero Soledad Un Hombro Pene Que Trabajar Menos Contusiones No Lo Se Oye Pues Lo Has Dejado Bastante En Claro Y Bien Nombradas Otro Silencio Incómodo Permanece Por Unos Cuantos Momentos Puedo Escuchar A Redline Empujar Su Silla Hacia Atrás Y Abrir En Lo Que Parece Como Una Laptop Podría Solo Necesitar Dormir Eso Es Lo Que Hago En Cualquier Momento Que Tengo Mucho Por Mi Mente No Sería Bueno Mejor Hablarlo Y Así Ya Que Somos Compañeros De Cuarto Pues Ya Sabes Me Siento Redline Tiene Su Asaltado Por Ese Sin Mencionar Que Tu Averiguaste Que Tu Te Estás Quedando En Un Cuarto Con Un Adolescente Le Doe Una Mirada Extraña Pero No Puedo Evitarlo Excepto Sentir Una Sonrisa Hola Sonrisa 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 Sonrisa